Mambo DJ Yo la vi aquella noche en el baile Me acercaba para hablarle, pedir algo pa' tomar Y sonó su canción en los parlantes Su mirada cautivante y me invita a ella a bailar Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba con su movimiento tocando la viola, moviendo la cola Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba me está enloqueciendo con su movimiento que a todos se derrumba Se tomó todo lo que había a mano Me trataba como hermano, cariñosa y muy sensual Y llegó su marido muy violento El revuelo se mueve dentro y ya baila sin parar Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba con su movimiento tocando la viola, moviendo la cola Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba me está enloqueciendo con su movimiento a todos se derrumba Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba con su movimiento tocando la viola, moviendo la cola Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba me está enloqueciendo con su movimiento a todos se derrumba Zumba, zumba al compás de la tumba Zumba, zumba al compás de la tumba CC por Antarctica Films Argentina